Ya sabéis que me encantan este tipo de vídeos, vídeos de trucos y la verdad que os voy a presentar algunos trucos que espero que sea la primera vez que los veis. Ese es mi objetivo y empezamos rápidamente por el primero. Son 20, así que el primero es algo muy sencillo y es que hay gente que no cree que se pueda reiniciar el iPhone. Ya sabéis que se puede apagar, pero poca gente sabe reiniciarlo. Para ello simplemente tendremos que decírselo a Siri. Simplemente Siri reinicia el iPhone y ya directamente nos dirá si queremos hacer esto finalmente. Le decimos que sí y ella sola se encargará de reiniciar el propio iPhone. Tanto apagarlo como volverlo a encender. Súper fácil y poca gente sabe eso. También esto es algo que incluso yo he descubierto hace poco cuando escribimos un número. Muchísima gente si se equivoca tiende a utilizar este botoncito para ir borrando los números. Pues no hace falta. Simplemente deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda en la parte de los números vamos a poder borrarlos. La verdad que esto también es algo desconocido para mucha gente. Igual que el siguiente truco. Que es que cuando ya hemos descargado una aplicación en la App Store, como veis se guarda en iCloud que la hemos descargado anteriormente y nos aparece una nube. Eso significa que otras personas pueden saber que ya hemos descargado esa aplicación. Si quieres que esto nunca se sepa y nos aparezca como la primera vez simplemente, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a nuestra cuenta en comprado. Aquí en la aplicación buscarla como he hecho yo por ejemplo con Roblox y directamente ocultarla. Ahora si volvemos a entrar en la App Store refrescando la aplicación ya no nos aparecerá la nubecita de iCloud con que la hemos descargado. Sino la opción de obtener como si fuera la primera vez que la descargamos. También algo muy común es cuando estamos en una llamada en curso, pulsar sobre el botón de encender y por tanto que colguemos la llamada. Esto es algo que podemos evitar simplemente aquí en los ajustes, en accesibilidad, en la opción de tocar, activando esta opción que se llama impedir finalizar llamadas al bloquear. Como estáis viendo simplemente es rápido y además nos evitaremos hacer esto. Muchas veces tenemos muchísimas pestañas abiertas en Safari y lo que hacemos es borrarla de una en una. Yo os voy a evitar este mal trago, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a esta ventana donde vemos todas las pestañas y en el buscador deslizando hacia abajo mantener en el botón de cancelar y ya aquí podremos borrar todas las pestañas existentes. Simplemente nos dará un aviso de si las queremos cerrar, le damos a que sí y ya estaría. Algo que solo existe en iOS 16 es la opción de poder eliminar directamente o de manera indirecta el reloj de la pantalla bloqueada. Para ello simplemente vamos a elegir un color y deslizamos hacia la derecha del todo. Este color vamos a elegirlo del mismo color que la opción de fondo. Para eso simplemente lo arrastramos ahí y ya veis como se oculta. Al principio se ve un poquito más oscuro y por tanto se ve la hora, pero luego ya se acabará quitando la hora y serán del mismo color. Es un efecto que podemos conseguir que al fin y al cabo es una tontería, pero bueno, me parece interesante. Y otra cosa que también podemos tener es un GIF el que nosotros queramos aquí en la pantalla de bloqueo, en la opción de widgets. Para eso nos vamos a descargar esta aplicación que se llama Screen Kit, es totalmente gratis. Y aquí en la opción de widgets en la pantalla bloqueada vamos a poder elegir diferentes GIFs. Podemos elegirlo directamente de la opción que nos trae por defecto, de la aplicación Gify o incluso de la galería si es que tenemos algún GIF. También vamos a poder establecer el intervalo que queremos que se vea y ya lo podremos añadir ahí a nuestra pantalla bloqueada. Ya os digo que dependerá de vuestra imaginación y de vez en cuando se mueven y otras la verdad que no se mueven tanto. Mucha gente cuando saca una captura lo que hace es guardarla y si luego la queremos pasar por alguna red social o por alguna aplicación, la elegimos. Pero yo os recomiendo que cuando la saquemos, como estáis viendo, mantengamos pulsado y la arrastremos a la aplicación que sea compatible. Por ejemplo, Telegram, la aplicación de mensajes o a cualquier álbum de nuestra galería. Como estáis viendo, es muchísimo más rápido. Igual que cuando sacamos una captura y dentro hay cualquier web o cualquier número de teléfono o cualquier dirección, lo que podemos hacer es pulsar sobre este botón y nos van a aparecer aquí las opciones que tenemos para ir directamente a esas cosas, esos elementos que aparecen dentro de la captura de la imagen. Sin tener que guardar y mucho más rápido y sencillo. Como ya sabéis, en los vídeos de nuestra galería vamos a poder recortarlos, pero nunca vamos a poder separar el audio del vídeo. Por eso, os recomiendo esta web que se llama mp3cat, que lo que va a permitir es va a separar el audio y luego podremos guardar ese audio en la aplicación de archivos, incluso guardarlo en la galería. Es una buena opción si queremos extraer alguna parte de una canción para luego editarla. No sé, me ha parecido muy interesante. Igual de interesante que ya sabéis que en el Spotlight solo podemos acceder a él desde la pantalla bloqueada o desde la pantalla principal, pero dentro de una aplicación no podemos hacerlo. Pero ojo, porque os recomiendo hacer dos toques atrás y iniciar este Spotlight. Para ello, en ajustes, aquí en accesibilidad, en tocar, toca atrás y dos toques vamos a poder establecerlo. Ahora, si nos vamos a cualquier aplicación, tocamos dos veces atrás y podremos buscar cualquier otra para movernos así de una manera más rápida. Y si estamos en una web y queremos simplemente que se deslice sola, que haga scroll de manera automática, os recomiendo este atajo que os dejaré en la descripción. Y que lo que nos va a permitir es simplemente pulsando en cualquier web, en el botón de compartir, poner el atajo y poner los milisegundos que queremos al que se desplace la web. Directamente se va a desplazar y solo tendremos nosotros que seguir leyendo. Ya lo tendremos que deslizar hacia abajo y podremos leer de una forma más cómoda. Ya sabéis que en iOS 16 vamos a poder separar el objeto del fondo simplemente manteniendo pulsado. Pero ¿qué pasa si queremos hacerlo de muchas fotos a la vez? Pues algo que os recomiendo es ponerlas a todos un álbum, el que vosotros queráis, y luego seleccionarlas todas y mandarlas a otra carpeta en la aplicación de archivos. Ya sabéis que archivos, y si no lo sabéis os lo digo ahora, va a poder eliminar el fondo de muchas imágenes a la vez. Simplemente seleccionamos todas, le damos aquí en estos tres puntitos y le damos a eliminar fondo. Como veis, elimina el fondo de todas las imágenes a la vez de una tacada sin tener que ir nosotros a hacerlo. Y también si tenéis algún PDF por aquí que os ocupa bastante, hay una opción que se llama optimizar tamaño. Se encuentra aquí en acciones rápidas y podemos habilitarlo cuando algo pese bastante y queramos optimizar. No optimiza mucho, pero bueno, simplemente es una ayuda. También si tenéis la isla dinámica en el iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, hay un gesto muy importante que debéis saber es deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda si queremos esconder el elemento que haya en la isla dinámica o simplemente habilitarlo. Y también hay mucha gente que no sabe cambiar la firma que aparece en la parte inferior de todos los mails. Normalmente por defecto aparece enviado desde mi iPhone, pero esto podéis quitarlo. Para ello, simplemente os vais a los ajustes, os vais a mail y aquí en firma vais a poder establecer una firma para cada cuenta o directamente para todas las cuentas. Yo siempre lo quito ya que no quiero que aparezca esto debajo de todos mis mails. También hay una forma de ver los ciclos de batería en iOS 16. La manera anterior no funcionaba y esta es simplemente con un atajo. Os voy a dejar por aquí el vídeo donde os lo explico de manera un poquito más en profundidad, pero también os voy a dejar el atajo en la descripción por si queréis utilizarlo. Hay varias maneras de recortar una imagen, pero si os fijáis arriba de todo aparece una opción que se llama automático. Hay veces que esto lo que va a hacer es que va a ampliar la foto, es decir, va a recuperar todos aquellos datos, sobre todo en los lados, cuando sacamos una foto y que automáticamente se recorta. Pues de esta manera vamos a poder ampliar la foto y que directamente nos quede una foto más grande o mejor encuadrada. La opción que estáis viendo de tener las aplicaciones como el Apple Watch, para ello simplemente necesitamos la aplicación de Ouija y os voy a dejar por aquí un QR donde podréis importar desde la propia aplicación este Ouija en concreto. YouTube, de Instagram o de muchas otras y pulsando ya nos llevará directamente a la aplicación. Al principio nos va a preguntar si queremos abrirlas, pero luego ya las abrirá directamente. Es una opción rápida de tener las aplicaciones organizadas de manera diferente. Así que chicos, hasta aquí aproximadamente 20 trucos para iPhone que creo que todo el mundo debería saber y que además son bastante complejos, no son los típicos trucos clásicos, deslizar hacia la derecha o cosas muy sencillas. Así que espero que os haya gustado, os voy a dejar por aquí más vídeos de trucos que son, la verdad, como estos, bastante complejos y que siempre intento que os ayuden a la hora de utilizar vuestro iPhone. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, puntúa el vídeo, suscríbete y apoya el canal que de verdad me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!